Muy buenos días, Juan José Larrea, lo tenemos acá en UIDE y bueno, por supuesto, es el doctor en comunicación con una gran trayectoria en el periodismo y actualmente se desempeña como director del grupo DIRCON Latinoamérica. Hoy es uno de nuestros ponentes en la CIM UIDE 2019. Bienvenido. Gracias, un placer estar acá y gracias por la invitación también. Cuéntanos, Juan José, a qué nos referimos con tendencias de la comunicación y las relaciones públicas. Tendencias en la comunicación, pero en relación a las tecnologías, al avance tecnológico, en cuanto y en cómo inciden en todas las, en este caso, en la comunicación o en las relaciones públicas. O en la comunicación en general, ayudan, no ayudan, aportan, no aportan. A eso nos referimos, cómo se pueden tratar de perfeccionar las tácticas, la estrategia que incluye cada una de las tácticas, en general, de todo plan de comunicación en una empresa pública o privada, pequeña, mediana o grande. A eso nos referimos en qué tendencias hoy está. Y muchas de esas tendencias, te das cuenta, a la hora de ver el uso y costumbre de los públicos, y lo dije en plural, no uno solo y después si querés lo hablamos, sino de los públicos. Cómo ellos hoy están utilizando la tecnología. Y en base a eso, tratar de utilizarlo como tendencias para poder comunicar mejor. Buenísimo. ¿Han afectado o han beneficiado estas tecnologías? No, han totalmente afectado de manera positiva las tecnologías. Han beneficiado a las estrategias de comunicación. Cuando digo comunicación, insisto, lo pongo como un paraguas y ahí hablo de marketing, relaciones públicas, responsabilidad social empresaria, mecenazgo, todo lo que tenga que ver con el campo de la comunicación. Han sido absolutamente beneficiosos. No te olvides que antes teníamos solo medios tradicionales de comunicación, radio, diario y televisión. Y había un todo, ese todo era un público, uno solo y lo digo en singular. Hoy vos tenés la posibilidad, gracias a la tecnología, de fragmentar, atomizar, dividir, separar tus públicos. Y a cada uno de ellos, con estas tendencias que hablábamos antes, con estos usos y costumbres que te estaba comentando, poder llegarles, dialogar, interaccionar, directamente de la manera que ellos están acostumbrados. Y tener un diálogo, cosa que antes no teníamos. Bien. ¿Qué está pasando con los medios intradicionales, que me los acabas de nombrar? Con esta experiencia que has vivido, tu visión, ¿crees que podrían llegar a extinguirse? No, no, en realidad es una discusión que viene desde hace unos 20 años, si se van a extinguir o no los medios tradicionales de comunicación. La verdad es que no. Lo que sí va a suceder, pero como todas otras costumbres que hemos tenido, digo, la televisión en el formato en que la vemos, la radio, el diario, la televisión, el cine y otras, es ir mutando. Es decir, cambiando a nuevas formas o plataformas. Y bueno, los medios tradicionales vienen acoplándose, como le llamás vos, vienen mutando, vienen cambiando a nuevas formas. De hecho, hoy, en realidad y por estadísticas, las personas ven menos o no de la misma manera que se veía antes, un noticiario, noticiero informativo a las 20, a las 12, al mediodía. ¿Por qué? Porque como te decía antes, estamos fragmentados, separados, divididos. Hoy vos, yo, todos, elegimos cómo consumir radio, diario o textos. Y precisamente este es el impacto, creería yo, me lo vas a confirmar si estoy en lo correcto o no, que hemos tenido con el tema de los smartphones y la movilidad. Por supuesto. ¿Cuál es el impacto que hemos tenido? Entre otras tantas cosas, lo que estamos hablando, el hecho de consumir. Y también otra cosa, de producir, por eso se habla del productor consumidor o en inglés prosumer, del productor y consumidor ciudadano, ser humano, individuo, que está con un teléfono inteligente, smartphone o teléfono celular o dispositivo móvil. Porque en realidad también incluyo en la categoría de dispositivo móvil a una tableta, a un libro electrónico, no más de eso. Y cómo nosotros consumimos y difundimos, compartimos, materiales multimedia de toda clase, que antes no se hacía. Ese es un gran impacto de otros tantos que voy a contar luego en mi conferencia. Buenísimo. Esa sí no se la pueden perder, que también va a estar montada en el canal de YouTube. Gracias. En los últimos años ha trabajado como director en campañas políticas en Internet. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo ha cambiado la forma en que esta evolución, en que los políticos hacen su comunicación? Mirá, es muy interesante tu pregunta, porque acá hay dos vertientes o dos temas para poder hablar a partir del tópico que me estás consultando. Uno de los políticos. Y te diría que estamos todavía, incluso en materia tecnológica y en mucho de lo que hablamos de este tema, en una transición muy grande, generacional. ¿Por qué digo esto? Porque todavía estamos las personas como yo, que estoy a punto de cumplir 50 años, que cuando era mucho más joven no había teléfono celular. De hecho hoy vos tenés abuelas que no podían ver una novela porque no había televisión. La escuchaban en la radio, hoy todavía. Y esa misma abuela hoy se conecta con su nieto, porque sus hijos se fueron a vivir a otro lado, mediante Skype o alguna otra plataforma. Entonces, el problema generacional es que todavía en el caso de los políticos, muchos de ellos no conciben, no entienden, no comprenden, la tecnología. Todavía siguen parados en la tribuna política, en donde ellos daban un discurso, camino de ida, y no había interacción. Y hoy las personas, la mayoría, exige, espera, una interacción. ¿Qué interacción? Diálogo de ida y vuelta, porque hoy hay llegada. Y para terminar y no hacértelo largo, antes nosotros veíamos como los distintos partidos políticos hacían grafitis, pintadas en murales, en paredes, para poder comunicar. Hoy esas pintadas se pasaron a las redes sociales. Y tercero, hoy tenés, como te decía antes, la posibilidad de, a partir del procesamiento de datos, Big Data, poder llegarle a las personas con lo que ellos quieren o están preocupados y quieren saber. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan José, por acompañarnos y por formar parte de la CIMUID del 2019. Gracias a vos, gracias a todos ustedes. Mi usuario es JJLarrea en las redes sociales o JuanJoséLarrea.com. Pasión por la comunicación y fuerte abrazo, DIRCO.